Música Corría el año de 1613 cuando esta mujer llegó al pueblo de Michoacán Esta era traída por su belleza porque todos los hombres eran y la perseguían Escribían y escribían y ella según decían que corría sangre negra Por eso es el apodo de la mulata de Córdoba Esta persona la empezaron a catalogar como una bruja que estaba en el pueblo Pero no duró mucho tiempo viva porque la mataron dentro del crucifijo Y si, decían que ya se había ido pero todo lo contrario Ella se había dibujado ella misma en un muro Y dicen que quiere buscar venganza los que lo mataron Y dicen que si tu tocas su pintura ya no volverás a entrar Pero bueno, dame tu opinión Esta es una historia corta de lo que pasó en Michoacán Y bueno, nunca pero nunca toques algo que no es tuyo Recuerda que si vas a Michoacán No olvides que esta leyenda sigue a pie Y no toques nada O algo que no sea tuyo porque pagará las consecuencias Ahí te dejo la tarea Gracias por ver el video Gracias por ver el video